Bueno, ¿qué tenemos hoy en nuestro Marian Famous Tip? Marian Famous Tip, claro que sí. Ustedes recuerdan, le digo a la gente que se conecta hoy, que no miró el programa otro día. Hasta comparamos los signos que vinieron a participar con famosos de la farándula. Y me remito al pasado, ¿está bien dicho? Sí, está bien dicho. A colación, voy a llevar que hubo una parejita de Tauro hace mucho tiempo en la farándula que no se sabe, pero yo creo que... ¿Y vos cómo sabés? Yo lo sé, porque yo soy periodista. Ese fue un buen chiste. Ese fue un buen chiste. Es humorista también. No, pará. Acá tenemos una periodista que es Virginia, que están socios a la mañana. De colega, colega. De colega, colega. No me va a dejar de ir. Dale, no es no timing. Una pareja que nadie sabe que es la persona Adriana Aguirre. Lo de... Así. Estuvo saliendo. Alguna cosita. Ojo que se amigó con Ricardo, ¿eh? Ojo que se acaba de reconciliar con Ricardo, por favor. ¿Qué Ricardo? Pero esto es viejo, esto es viejo. ¿Cuántos sueños tendría Adriana? ¿Y qué tiene que ver los signos que yo quiero saber? No, que son los signos que vinieron justo acá, ellos. ¿Cuántos sueños tendría Adriana? Adriana Aguirre, ¿qué signo es? Adriana Aguirre es de Tauro, como el muchachito. ¿Está chequeado eso? Chequeadísimo. Y bueno, eso estuvo saliendo o comiéndoselo o unos besos o lo que sea. ¿A quién? Con el actor Darío Lopilato. ¿Mentira? Sí, chicos. Es de Géminis. Es de Géminis. Es de Géminis. Ahora, no me vengas a de mentir acá en el programa en vivo. Sí, le decían mamucha, mamucha. Tengo el momento.